Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. BiblioHertz, del libro a la radio. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Muy contenta, muy, muy, muy contenta. Tenemos un invitado de honor y la verdad es que va a estar, siempre lo decimos, pero no es porque sea nuestro programa, sino que realmente disfrutamos mucho a todos los invitados. Hoy no es la excepción, así que el día va a estar excelente porque iniciamos con este invitadazo. ¿Cómo estás Sam? Hola, Sabi, hola Gaby. Muy bien, contenta, como dice Sabi, como dice Gaby, de estar otro martes con ustedes. Y siempre, siempre, siempre es un honor los invitados que tenemos aquí. Entonces, esperemos que les guste mucho este programa. Hoy otra vez vamos a hablar mucho de estos temas que nos encantan, el arte, la cultura. Entonces, esténse preparados porque va a ser un programa extraordinario. Además, tenemos unas anécdotas muy buenas. Recuerden, como siempre, Sabi, ¿dónde nos pueden encontrar o qué pueden hacer para seguirnos escuchando? Claro que sí. Recuerden que pueden escucharnos a través del 1670 AM Eleva Tus Sentidos en radio.anahuac.mx. Tenemos un WhatsApp para que puedan escribirnos, enviarnos todas sus sugerencias, 56108-4243. Y también pueden encontrarnos en nuestro Facebook, BiblioHertz Oficial y también en el Facebook de Radio Anahuac. Spotify, también estamos en Spotify y nos pueden encontrar como BiblioHertz dentro de la parrilla de los programas de Radio Anahuac. Esta parrilla súper interesante con todos estos programas tan divertidos. ¿Cómo ven? Magnífico, Sabi. Gracias. Ahora sí que, como hemos dicho, muchos programas no tienen excusa para perdérselos y se los perdieron. Están todos estos medios para volverlos a ver. Como siempre, gracias a Radio Anahuac por este apoyo. Sin ellos y el apoyo no podríamos estar aquí con ustedes cada martes en el Facebook Live. Y Nancy, nuestra querida productora que nos consigue siempre a los mejores invitados. Gracias por estar aquí con nosotras, detrás de nosotras y siendo el gran apoyo para que estemos con ustedes. Al maestro Zamora y Angélica y todos nuestros compañeros de nuestra biblioteca, gracias por escucharnos y apoyarnos en el proyecto. Así es, un saludo a todos nuestros compañeros de biblioteca que están con todo, con todo para próximamente iniciar un semestre al 100%. Y bueno, chicas, como dijimos, tenemos un invitadazo y como para ir introduciendo este programa, ser mexicano es una bendición. O sea, no me dejarán mentir, ¿no? Tenemos tradiciones, cultura, nuestros abuelos, nuestros pasos han sido los culpables, afortunadamente, de que esto se siga manteniendo. Siempre hay una leyenda, una costumbre, una tradición, nos inculcan. Y esto es maravilloso, porque eso hace que nosotros también podamos presumirlos. ¿Quién no lo ha presumido de cuando, por ejemplo, llega un amigo extranjero y quedan maravillados con todas las bellezas que tenemos aquí, con toda nuestra cultura? Y bueno, pues seguramente ustedes tendrán alguna anécdota, tendrán alguna tradición, alguna costumbre que... Están muy jóvenes, pero cuando quieran tener hijos, igual y quieren inculcárselas también a los hijos. Cuéntanos, Gaby. Sabía, ahorita dices, están muy jóvenes. Pues sí, sí, estamos jóvenes, pero seguramente vendrán los hijos próximamente, ¿verdad? Bueno, pues las tradiciones, ya lo dijiste bien, México es un regalo ser mexicano, es un gran tesoro llevar y ser parte de esta tierra, de esta tradición tan hermosa. Y sí, fíjate que ahora que recuerdo, sí, tengo una anécdota muy, muy particular y lo traigo mucho en el corazón a mi abuelo. Él es de un poblado en el estado de Michoacán, entonces pues nos encantaba de niños que después de las reuniones familiares, de las comidas, él los platicara estas leyendas del pueblo. Entonces era como niños, o sea, yo recuerdo, empezó a contarnos leyendas desde que yo creo que tenía como 5 o 6 años, nos encantaba, ¿no? A veces eran unas un poquito más historias de terror para nosotros, ¿no? Porque es impresionante, ya una persona de la ciudad conviviendo con una persona que vivió en un poblado y pues prácticamente desértico, o sea, no había nada. Entonces nos encantaba platicar con él, que nos contara, y yo creo que son estas leyendas las que se quedan en el corazón. Y yo lo recuerdo con mucho cariño porque no fue una ni dos veces, nos contaba la leyenda 10 veces y las mismas 10 veces nos encantaba, nos fascinaba que él estuviera con nosotros y era compartir. Más allá de la historia, más allá de la anécdota que él vivió o que se la platicaron, era compartir y convivir con la gente con la que amas. En este caso mi abuelo lo llevó muy, muy en el corazón, aún gracias a Dios y afortunada lo tengo todavía con vida. Entonces, pues, bueno, soy todavía partícipe de esta leyenda viva que es él, que, bueno, sus relatos e historias siempre nos han hecho gozar y nos han hecho disfrutar mucho. Guau, ¿y esto qué dices? ¿Lo tienes presente con todo esto que te dejó, con todo esto que les contaba y que siempre era sorprendente, ¿no? Si te la puedo contar 100 veces, siempre tiene algo nuevo que te sorprende. Cuéntanos, Sam, tú qué, ¿cuál es tu anécdota, tu leyenda, tu costumbre, tu tradición que te encanta? Pues, ay, así como dice Gaby, yo creo que siempre la familia y más que nada los abuelos, los tíos, siempre te cuentan algo. Yo creo que no sé si es para que te portes bien y te dé miedo y ya no lo hagas y no se dé miedo, pero la verdad que hay muchas historias magníficas y, como dice bien Gaby, lo mejor es compartirlo con la familia, que estés con los abuelos y todo eso. Y hay muchísimas y brevemente yo recuerdo muchísimo una con un primo que por acá donde vivimos está mucho este animalito, el cacomiscle, y pues ya sabes, para espantarlo, los primos más grandes le mintieron y le enseñaron una foto del chupacabra y le decían que ese era el cacomiscle, entonces pobre primito más chiquito siempre espantado porque, pues, el cacomiscle es, pues, así bien chiquito y él ya lo teníamos espantadísimo con que era el chupacabra. Se pasaron, o sea, no te remuerdes la cámara. A ver, cuéntanos, Sam, queremos escucharte. Pues, hablando de tradiciones, hay una que yo no puedo perdonar año con año, yo no perdono no poner ofrenda de Día de Muertos. Es una de las cosas que más me gusta, creo que es la fecha que más he estado esperando siempre, fíjate que más que incluso la Navidad, ¿eh? O sea, la Navidad igual y no, me gusta, pero no tanto como la fecha de Día de Muertos y lo que significa poner la ofrenda, ir al mercado por las flores tan ricas del cempasuchi, la fruta, las mandarinas, preparar toda la comida que ofreces a tu gente querida y esta idea de que bajan y que sí compartes con ellos me parece maravillosa y ya les vi sus caras de que quieren que cuente lo de la llorona. Querido público, lo que pasa es que les conté que hace mucho tiempo una señora me dijo que había visto a la llorona y que, pues, si le escuchaba su lamento lejos es que estaba muy cerca de ti y si le escuchabas cerca es que estaba lejos. Entonces un día yo tenía que salir muy temprano, estaba yo a las 4 de la mañana arreglándome y escuché un lamento y lo escuché lejos y entonces yo súper asustada de que le estaba muy cerca de mí la llorona pero bueno, ya después se solucionó de dónde provenían esos lamentos pero estas mujeres me hicieron prometer que tenía que contar esta anécdota de la llorona pero bueno, porque van a decir ahorita a nuestros radioescuchas y ¿dónde viene la parte graciosa? Contamos todo esto porque precisamente México es tradición, México es cultura y hoy tenemos un invitadaso que la verdad es que es color, es tierra, es cultura, es edición, es pintura. ¿A poco no, chicas? Cierto, Sabi, sí, 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 muchas gracias por contarnos la anécdota de la llorona la verdad es que, pues, no sé, un poco de risa, digo, finalmente es parte de y se vale un poquito también salir de esta, pues, de lo cotidiano con esta pequeña anécdota de risas y demás. Un saludo a los que nos están viendo a través de Facebook Live les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias Ismael, Jesús, por todo el apoyo, por seguirnos cada martes, los queremos mucho y ya lo dijeron bien. Tenemos un programa maravilloso donde la imaginación, donde la fantasía, donde la creatividad se van a ver reflejados en obras, en arte, en pintura, en colores, entonces, pues, en ella, a través de ella también se comunican y hay un lenguaje muy particular que nos ayuda a conocernos, a descubrir, a ver cómo miramos el mundo, desde una visión propia, pero también la visión que nos ofrecen los demás. Entonces, tenemos un invitado maravilloso y vamos a presentarlo porque nos encanta tenerlo aquí con nosotras. Claro que sí, Gaby, Sabi, bueno, ya lo dijeron todo y antes de que les mostremos a nuestro gran invitado, vamos a hablar un poquito de su trayectoria y quién es él para que lo conozcan un poquito y los que no lo conocen y los que ya la conozcan, entonces, nuestro gran invitado es Filogonio Nashín, él es egresado de la Licenciatura de Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es artista plástico, ilustrador de libros y es facilitador de talleres infantiles, juveniles, de artes plásticas, promotor de la cultura y de las lenguas indígenas. Además, ha tenido exposiciones individuales, colectivas, en museos, galerías y otros diferentes centros, así que vaya, su trayectoria es impresionante, llena de cultura, así que a todos nuestros invitados les vamos a presentar a nuestro querido Filogonio Nashín. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola! Oye, nos hace falta aquí más escándalo, porque no sabes lo que nos tratamos de que estés con nosotros, no me puedo poner de pie porque pues ya no se ve la cámara, pero es un honor tenerte con nosotros, Filogonio, gracias por acompañarnos. Hola, pues antes que nada, pues primero voy a saludarlo en mi lengua materna, como siempre lo hago, y ya después hablaremos del trabajo, de las cosas que estamos haciendo. Antes que nada, pues acabo de saludar en mi lengua materna, y este, primero es un agradecimiento a la invitación, y también hablar un poco del trabajo en que vengo desarrollando como artista plástico visual, y estas actividades que voy, bueno, también en esta situación de la cuarentena, que ya le digo ciento veintena, ¿no? Hablar un poco de eso, y acerca de las actividades que he venido haciendo como artista oaxaqueño, y como verán, pues he hablado mi lengua materna, que es el mazateco de Oaxaca. Gracias, y qué bueno que iniciaste así, porque precisamente queríamos invitarte a que nos hablas con esta maravillosa lengua, mazateco, qué orgullo, de verdad que puedas brindarnos este saludo, y bueno, te quisiéramos preguntar nada más, si tienes alguna frase en mazateco, que te identifique, que la traiga siempre contigo ahí, tatuada en el corazón. No, bueno, de frase, pues hay mucho, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es este, conocer este, de dónde vienes, y saber quién eres, y hacia dónde vas, y principalmente conocer de tu riqueza, de las culturas como orígenes, pero esta riqueza que le da este vida a la República Mexicana, o como mexicano, pues, de saber realmente por qué nos debemos sentir orgullosos, pues, con esta riqueza, desde la lengua, la cosmovisión, la forma de ver el mundo, pero en diferentes casos, también hablar de artes, hablar de literatura, hablar de música, y yo creo que si nosotros como mexicanos sabemos valorar todo este tipo de actividades culturales que tenemos como mexicanos, o como gente que venimos de los pueblos originarios, pues yo creo que eso hace que la riqueza se siga fortaleciendo, pero lamentablemente, pues, a veces muchas, en muchas ocasiones no le damos valores, este, surgen la discriminación, y todos estos propiezos que te encuentras en la realidad de este ser individuo, que yo le llamo como el bestia del ser humano, ¿no? Porque no somos animales, todavía los animales entienden el lenguaje, y captan bien las cosas, ¿no? Pero un ser individuo como el ser humano, pues, ha sobrepasado el límite, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es conocer, este, los orígenes y la cultura en que estamos hechos, ¿no? Y el sustento como mexicano, ¿no? Claro, claro, y aparte, bueno, esta parte que nos comentas, siempre están muy orgullosos de todo lo que lleva nuestro país, ¿no? Oye, tu nombre es muy, muy, muy bonito, ¿a poco no, Samantha? Pregúntale lo que tenemos, queremos saber todos. Sí, claro que sí, Sabi. Bueno, muchas gracias, primero que nada, Filogonio, por contarnos esto, y nosotras lo hemos visto, que la mejor manera es cuando uno está orgulloso de sus raíces, yo creo que salen trabajos maravillosos, trabajos desde el alma, trabajos que traen sentido y dejan algo para todos. Así que, hablando de todo este arte, y como bien lo menciona Sabi, tu nombre completo es Filogonio Velasco Casimiro, así que, tu nombre artístico es Filogonio Nashi, ¿de dónde sale este nombre artístico? Bueno, el Filogonio, pues, de los papás, ¿no? Porque no puede, no, no puede uno negar este, de los orígenes y, y justo a veces, digo, pues, a veces uno de niño, pues, no te preguntan si te ponen X nombre, ¿no? Pues, te tienes que adaptar como, como origen, ¿no? Y yo creo que lo más importante es saber, este, qué va a ser en el futuro, qué es lo que va a contar, ¿no? Y ya a raíz de eso, pues, yo me fui adaptando como Filogonio, mi comunidad, pues, era como, no tan común el nombre Filogonio también, ¿no? Pero, pues, era como uno o dos personas que habían como ese nombre, y era como raro, ¿no? Y de repente a veces te veían, ¿cómo que Filogonio, no? Bueno, pues, yo, este, como ser individuo, pues, me fui adaptando ese nombre. Pero, este, la situación del hombre artístico como Nashín surge a raíz de que, pues, yo empiezo a una temprana edad de empezar a rayar mis libretas. Primero, pues, no entendía como el español, ¿no? Solo entendía el mazateco, que era la lengua que yo hablo, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, pues, en la escuela a la edad de siete años, yo creo, ¿no? Este, ese lenguaje que emitían los profesores, las profesoras, pues, era difícil entender, porque yo solo escuchaba que movían los labios y el ruido, ¿no? Pero no entendía ese lenguaje. Pero ahí empieza la línea que empiezo a rayar mi libreta y este, y a dibujar, y eso se vuelve en trazo y de trazo ya se vuelvan formando como pequeños seres, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues, ya empiezo como a adaptarme al dibujo, ya en la secundaria y en la prepa, pues, ya es cuando decido que ese lenguaje que tengo, este, como dibujo, también tenía que ir acompañado mi identidad, pues, que es el mazateco. Entonces, a raíz de eso, empiezo a escribir palabra, frase, en mazateco, ¿no? Este, dentro de mis dibujos, que, bueno, que es actualmente es como yo abordo en las artes, ¿no? De incluir y, este, meter palabras en la lengua mazateca, que es como siempre he dicho, que mis obras siempre van a hablar en mazateco, ¿no? Entonces, es una forma también de que mis seres estén hablando en mazateco. Entonces, a raíz de eso, cuando ya empiezo a poner palabra, frase, entonces, entonces también hay otra anécdota donde, donde estaba en la secundaria que jugábamos ajedrez, ¿no? Este, con los compañeros y todos así contentos, ¿no? Pero como todo, este, el lenguaje en el pueblo siempre es mazateco, ¿no? Entonces, este, había, este, compañeros que decían, ¿no? Entonces, que eso quiere decir, ten cuidado porque él pierde muchas, cualquier pieza, pero con los caballos es este es muy este, es muy bueno ¿no? entonces ahí decían que Nashin, entonces empezaron a decirme como Nashin y eso ¿no? y a raíz de eso como me como me voy autonombrando como Nashin también ¿no? que Nashin es en español es el caballo ¿no? que es como el, bueno a raíz de eso surge del ajedrez de ser este, esas tácticas ¿no? con el caballo pero ya me fui este poniendo ese pseudónimo como Nashin y así fui creciendo ya, ya cuando llegué a la universidad pues ya básicamente ya tenía como el apellido Nashin ¿no? ya solo ya firmaba mis trabajos como Nashin y primero era como Filogonio Velasco Nashin y ya después este ya decido ya quitar todo lo que es este, los apellidos este, oficiales y solo pongo como el apellido Mazateco Excelente Filogonio pues a ver ya nos platicaste un poquito acerca de esta historia maravillosa y de donde nace el nombre artístico que seguramente lo tienes muy bien, la verdad el caballo tiene una personalidad maravillosa, es muy noble es un animal fuerte, es un animal de trabajo también pero también que está cercano a la gente a mí en lo particular me encantan los caballos así que bueno pues un poco de eso la verdad es que es maravilloso platicaste que inicias un poco con la primaria y secundaria haciendo trazos y demás pero tienes una tienes así como el panorama de donde nace esta pasión por querer pintar, por querer expresarte si bien nos comentas que el español te era complicado que era complicado entender a la persona que estaba enfrente de ti que solo veías como movía en la boca pero ¿qué pasa contigo? ¿tú encontraste otra forma de comunicación? platícanos cómo surge este origen de la pasión por la pintura y por comunicarte y por tratar de comunicarle al mundo lo que había en tu interior bueno pues primeramente pues este ser un niño pues pues no no sabes hacia dónde vas ¿no? yo creo que lo más importante es esa creatividad o esa iniciativa que que tiene el niño cuando cuando no lo prohíbes no este no le quitas ese sueño pues el sueño se va este alimentando ¿no? en mi caso pues fue este que es casi lo mismo ¿no? porque solo en esta situación es que yo este me refugié encontré este lenguaje de la línea de la pintura a través de que no entendía el español o sea a raíz de eso fue como mi segunda lengua como lo he dicho este y mi tercera lengua es el español entonces mi segunda lengua empiezo como el trazo pero de también pensar como en la situación en que en que uno vive cuando cuando es un niño que no entiende un ejemplo si si es un mexicano y va al extranjero o o va este o en otros países asiáticos ¿no? donde lenguajes son diferentes entonces ¿cómo te puedes adaptar en ese sentido? ¿no? ¿cómo un niño puede adaptar este jugando ¿no? este manipulando las cosas entendiendo su lenguaje de las personas entonces para mí fue como esa situación de no entender el español pero pero tampoco era como como decir pues no entiendo ¿no? sino como también fingir que bueno así es el mundo ¿no? ya ir aprendiendo entonces creo este lenguaje de la línea entonces a raíz del trazo el trazo fue como experiencia ¿no? porque ya ya aprendí el español a los 11 años más o menos ¿no? como ya entender este no no como al 100% ¿no? porque era era este pues muy amplio el español y luego hablar el mazateco entonces así fui entendiendo pero pero eso creo que también me ayudó como a refugiarme ya cuando llego a la a la secundaria que surgen como entre los compañeros que que no este que no pronuncias bien la palabra que este te equivocas de una palabra o viceversa ¿no? entonces este todo ese también miedo que que te señalaban con los compañeros amigos entonces ese miedo fue como también este pues simplemente dije no quiero escuchar lo que diga la sociedad o la gente o los compañeros entonces me ponía yo a dibujar entonces fue constante y a raíz de eso pues yo ya me empecé como a comunicarme con los adultos ¿no? con las personas grandes con los abuelos ¿no? que me gustaba como platicar con las con las personas adultas pero en Mazatego sin sin tener el diálogo como como más como en jóvenes ¿no? o sea prácticamente siempre fui creciendo como como convivir con la gente adulta ¿no? y a raíz de eso pues ha ido ahí fue evolucionando ya cuando llego a la prepa es cuando como ya empiezo a reflexionar sobre mi trabajo pero tampoco era un sueño de de seguir pintando o o de ver que en un futuro pues tendría que dedicarme a esto o o volverme un este un pintor un artista ¿no? simplemente lo hacía como ese pasión ¿no? de de que me gustaba y eso sentía que que también decía no pues es que la humanidad está mal ¿no? porque porque todos nos comemos entre nosotros todos nos insultamos entre nosotros entonces este también decía bueno pues por lo menos mi pintura no me insulta ¿no? pues estoy aquí enfrente de él ¿no? entonces a raíz de eso fue fue este evolucionando y ahí en la en la prepa es cuando hubo profesores que me decían que me dedicara al arte pues como ya este que según era mi vocación y ellos ellos ya me decían artistas y cosas así ¿no? cosas que en ese tiempo pues yo desconocía entonces yo decía estos profesores creo que están mal ¿no? o que están pesados ¿no? y este pero no me dejó como ahí quedarme sino seguir este también este experimentando más este con los materiales que lo poco material que tenía empiezo como a darle forma en primero en esa época pues ya era como la la forma en que yo este pintaba pues era básicamente naturaleza muerta este bodegones este retrato de mi pueblo pues eran como más de naturaleza ¿no? entonces era como que quería pulir más esta técnica quería que que mis imágenes que mis paisajes fueran mejor todavía ¿no? pero pues esto también no me no me convencía que en un futuro iba a terminar pintando ya al final ¿no? pues simplemente me llevó también el la intuición de seguir pintando de seguir este este camino que me gustaba pues de antemano pues fui este fui colaborando en muchas actividades y trabajos también ¿no? pero tampoco eso me me permitió estancarme o estar ahí decir este pues me pagan aquí bien pues aquí me quedo sino no era una lucha constante también con el trabajo como que siempre pensaba que que así no iba a acabar este mi vida o mi sueño o mi o mi trabajo ¿no? que ahí no iba a acabar entonces terminaba pintando al final ¿no? entonces a raíz eso es como empiezo a pulir yo prácticamente ya cuando cuando ingreso a la facultad de Bellas Artes pues en la técnica pues ya lo traía en mano ya lo seguía practicando todo el tiempo y ha sido así fue como fui puliendo también más mi trabajo y ahí a raíz de eso también empiezo como a romper un poco como el esquema que venía yo atrasando ¿no? del paisaje y fue como algo así que empiezo como ya tenía como esta onda o esta forma de una técnica lúdica efímera como surrealismo que venía haciendo también de no tener miedo en los trazos ¿no? de no tener miedo en la pintura ¿no? porque la pintura misma es la que te da vida ¿no? si tú le das vida a la imagen pues se convierte en lo que uno quiere hacer ¿no? y eso perdón que te interrumpa es que precisamente eso en estas etapas que nos estás contando de tu vida estudiaste artes plásticas y visuales y es en este camino donde empiezas como a encontrar tú a definir más tu estilo o ha sido como viene desde antes ¿en qué momento digamos es donde dices este es este aquí me defino como pintor? no pues bueno es que te digo que empiezan desde varias etapas pero ya cuando estaba en la en la prepa yo ya venía haciendo como de formación primero empecé con porque yo antes era fanático del ajedrez ¿no? empecé este pintando este imágenes de o piezas de ajedrez cosas así como 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 cosas surrealistas ¿no? pero inconscientemente ¿no? pero fue como una fusión cuando llego a la universidad es cuando entiendo pues que 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 lo que venía haciendo no estaba mal sino era más bien como como darle un sentido este darle otra forma ¿no? pero ya venía deformando las imágenes entonces desde ese momento es cuando ya decido ya romper todo ya no hacer los paisajes este tradicionales que venía haciendo sino un paisaje que sea más lúdico y efímero ¿no? sino ya darle pero a raíz también de que estaba yo estudiando en en la facultad también me permitió como como entender esas situaciones cuando estuve trabajando de carnicero en este en el transcurso de la universidad era carnicero entonces empiezo a jugar con con la sangre con las texturas entonces aterrizarlo como arte ¿no? eso es de repente llevaba yo los cartones de de la carrecería manchaba estaba jugando ahí y ya me los llevaba ¿no? y de repente me los tomaban como loco porque ¿para qué quiere ese cartón manchado? ¿no? entonces llegaba a mi a mi casa a mi cuarto donde retaba pues empezaba este a ponerle acrílico a ponerle otra textura y eso también fue como esa evolución de trabajo de ambos ¿no? aprovechar por eso siempre decían no pues uno tiene que aprovechar en el entorno donde se encuentra pues o sea si estás en el trabajo ¿cómo tú le puedes dar ese sentido? lo que estás haciendo también ¿no? entonces agarraba ese dos sentido entre entre carne y este y este y escuela ¿no? cómo fusiono esa entonces era como también vivir o plasmar cosas que estás viviendo en el transcurso ¿no? y eso también fue como la evolución cuando cuando empiezo a manipular la pintura sin tenerle miedo ¿no? así de chorrearlo y rayarlo y digo no pero ese siempre decía ¿no? pues pues este tiene que uno también este ser autoridad en su en su lenguaje en lo que está haciendo ¿no? o sea había cosas que no me gustaban o que no me parecían como adecuado pues muchas veces se rompieron los rompía o o le enchimaba entre otros este otros este para no este perder el el este el material pues pues este lo ocupaba ¿no? le ponía otro encima y así y iba eran por capa y eso fue como también todo ese el sentido en que uno ya va como adquiriendo ese lenguaje ¿no? entonces cuando hablo de 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 ser carniceo y y estar estudiando en la facultad pues agarro los cartones cosas reciclado ¿no? entonces ahí salen como también cosas que mucho tiempo estuve trabajando en materiales como reciclado este apropiar de diferentes materiales la técnica collage y mixta ¿no? entonces este también iba yo a las calles encontraba cualquier basura cualquier cosa entonces este como que le da un cierto lenguaje decir ¿por qué? ¿por qué la gente tiende a decir que esto es basura? ¿por qué no? le damos un un valor y te lo regresamos otra vez con un valor ¿no? entonces este a raíz de eso empiezan como a surgir las ideas y luego iba a los que ya cuando empiezo como a poder museo o a las galerías donde regalaban este este tríptico para lo de la información de de cada hecho pues yo me agarraba dos, tres, hasta cuatro ¿no? así como bien dices Filogonio esto yo creo que es es magnífico y para todos los los artistas todos los pintores todos los que quieren bien dijiste tú ahorita una frase que perderle el miedo perderle el miedo a echarlo a perder perderle el miedo a intentar nuevo entonces todo esto este camino que has seguido estos pasos estas mezclas de tu trabajo te han servido para irte formando a lo que eres ahora y lo mejor que nada yo creo que para mí es muy divertido cuando experimentas y de repente no sabes qué va a salir y termina siendo algo de lo que más te gusta o más le gusta a las demás personas y sobre todo esto que nos has contado ¿en qué es lo que te basas en tu técnica a la hora de pintar? ahora que ya has tenido toda esta experiencia de este trabajo experimentado porque algunas no se integran imágenes frases vemos que por ahí tenemos animales vivos colores vivos y seres que que salen de tu imaginación bueno en esa parte bueno ya una vez perdiendo yo creo el miedo y ser seguro de lo que uno está haciendo yo creo que ya en ese sentido hablar un poco de tus orígenes de dónde vienes que justamente lo que les decía que es como a partir del arte como yo lo llevo en este sentido mi cultura aterrizando al arte ¿cómo le hago eso? pues justamente pues también escuchar en los pueblos ustedes comentaban en un principio ¿no? de las historias de los abuelos y dado esa situación pues yo este yo crecí o más bien conviví con con pura gente adulta con mis abuelos o personas grandes donde me contaban historias ¿no? anécdotas y hay diversas culturas leyendas este cuentos de 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 la tradición oral de la comunidad ¿no? entonces a raíz eso pues tienes unas gamas de ideas de imágenes en la cabeza ¿no? cuando cuando pareciera que tú lo haces lúdicamente en tu trabajo pero pero conscientemente eres que todas esas imágenes son tienen una raíz ¿no? y esas raíces surgen desde el origen de donde vienes por los cuentos las leyendas cuando te cuentan los abuelos y cuando eres niño te impresiona todo estos tipos de imágenes de esas ideas de esa forma de ver el mundo también en esas culturas ¿no? la cosmovisión de los pueblos ¿no? cómo vemos el mundo la naturaleza ¿no? y todas esas imágenes se convierten en seres fantásticos en seres nahuales en la que ahora yo este yo los represento como nahuales estos seres antropomorfos estos seres vivos que están ahora sí en mis imágenes ¿no? pero eso ha sido también la experiencia de escuchar de seguir trabajando y aterrizar y también lo más importante también cómo este origen o cómo esta cosmovisión de esta cultura lo llevas en el auge en este mundo que estamos viviendo contemporáneo pues o sea en la vida presente ¿no? ¿cómo lo aterrizas aquí en presente? pues este básicamente pues sin perder esa identidad entonces yo le doy como ciertos colores porque también vengo de de la montaña de donde los colores la naturaleza los árboles están vivos todavía ¿no? este respirar el aire puro puedes sanar caminando puedes ir al río puedes ver los colores de las flores que florecen en tiempo de lluvia o sea ver toda esa gama de de forma de ver el mundo pues yo creo que también enriquece este tu tu forma de pensar y yo lo voy aterrizando en la pintura con estos gamas de colores pero no como un paisaje este tradicionales como un paisaje más este más espontáneo más lúdico pues porque los trazos que yo realizo ahora actualmente no tiene este boceto pues no tiene este una idea cuando empiezo sino una forma de pensar cuando empiezo a trazar las líneas es que mis imágenes van a ir apareciendo ahí y voy dándole vida ¿no? ese miedo de de seguridad de decir esto voy a crear acá y luego voy a crear el mundo voy a crear este los imágenes porque pues de antemano como como en los pueblos originarios en los pueblos indígenas pues nosotros bueno a la naturaleza a la tierra pues le tenemos como mucho respeto ¿no? este cuidado mucho el agua la tierra los árboles y eso ha sido también como esos pensamientos ¿no? de también de tener esas imágenes presente y ya yo creo que cuando lo haces inconscientemente pues ya ya tienes como ciertas ideas todas estas estas gamas de formas que te han transmitido los abuelos los papás este los este los de la comunidad ¿no? y a raíz de eso pues es como aterrizo todas estas imágenes este lúdicas efímeras que que yo no uso boceto pues como les digo todos son efímeros en el en el en el en el instante pues cuando estoy trazando van saliendo mis animales que le digo mis personajes ahí y ese es el el sentido de mí ¿no? de de trasladar mi cosmovisión mazateca al arte pues y también el otro punto principal pues siempre va a estar este va a haber palabras y frase en cada imagen pues muchos va a ver muchos va a ser como parte literal que tiene que ver como si la imagen está dialogando este con la palabra otro es este meramente este fuera de ese de esa imagen ¿no? y luego fíjate que cuando la primera bueno estamos viendo aquí una presentación de todas tus imágenes de todas tus obras y la primera vez que te voy a compartir una cosa la primera vez que vi tu trabajo yo dije wow alguien plasmó lo que en un sueño lo que en algún momento llegué a imaginarme de niña todo al mismo tiempo como que en la imaginación yo creo que no hay límites no hay medidas y ahí eres libre de todo entonces cuando lo vi la primera vez dije mira nada más o sea aquí hay una cabeza de un tigre pero combinada con cuerpo de humano y tiene una mano pero también tiene del otro lado un árbol o sea una combinación bastante bastante particular que lo hace muy único como bien lo mencionas una visión una interpretación de lo que tú eres de tus orígenes de lo que también te fue conformando como persona desde el inicio ahora que compartes con de compartías con estas personas que eran todavía más adultas mayores que tú pero también esta visión que tienes actualmente del mundo la visión que hoy has adquirido de las personas de lo que has aprendido de lo que te has forjado como persona y eso es muy importante llevarlo y darle el sentido porque si no si no hay un sentido yo creo que tampoco lo tendrías tú si tu pintura no tiene un sentido es porque tú no lo tienes pero si lo tienes lo reflejas y lo llevas y lo comunicas como bien lo mencionas en esta segunda lengua que es la pintura y te agradecemos mucho estas imágenes las vamos también a compartir en nuestras redes sociales para que podamos conocer un poquito más de tu trabajo que nos encanta y es maravilloso ahora tú quieres dejar un mensaje si bien tú tienes ya un sentido tú le das un sentido a estas imágenes a lo que pintas a lo que tú mismo has reflexionado lo que tú quieres comunicarle al mundo de quién es Filogonio pero ¿qué te gustaría que la gente vea de ti vea de tus obras te conozca conozca tu arte te conozca a tus orígenes ¿qué quieres comunicar con todo esto tan maravilloso que vemos? es mi cultura la cosmovisión mazateca ¿no? pero en un cierto sentido tampoco este bueno todo el tiempo pues sí hago reivindicar esta cultura uno porque también para que también muchas veces si 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 les preguntara ¿ustedes conocen realmente dónde están ubicados los mazatecos ¿no? pues no sé si todos sepan dónde están los mazatecos entonces ese también el el lenguaje también pues de de ese sentido de que pues por lo menos este pues conozcan este dónde están los mazatecos que que hasta entonces es desconocido pues o sea este esa cultura pues muy poca gente lo lo saben dónde están los mazatecos quiénes son bueno entonces a raíz de eso también surge como este lenguaje pero también este pues debo de aclarar que también este no sólo en ese sentido este trazo todo esto de mi cultura también enfoco todo en el en el mundo que estamos como hecho y estamos este viviendo ¿no? la violencia el cómo vive el ser humano entre países y otro entonces eso este como parte del impacto social también pues parte de mi trabajo que como van por serie también ¿no? hay series que hablan ciertos temas hay series que hablan ciertos este lenguaje y también este hay ciertos seres que hablan en general a la humanidad ¿no? entonces yo creo que también este es como por temas ¿no? que algunos van este ligado en ciertos sentidos de impacto social de la naturaleza y en el concepto de la cosmovisión mazateca pero yo creo que también es una forma en que uno como persona va desarrollando estos tipos de ver el mundo de ir también yo bueno siempre he dicho que ser un artista yo creo que es importante mencionar en el mundo que estás viviendo en en dónde estás parado en cómo estás viviendo entonces reflejar todo ese sentido pues hace ser como más humano el trabajo ¿no? se hace más este pues bueno a mí me siento más como cómodo y contento de reflejar esos tipos de forma o de trazar en mi trabajo entonces si no lo hago también es como que no no siento como como este como que está faltándome algo ¿no? en ese sentido pues diría lo mismo bueno hace aproximadamente dos meses o que inauguré una expo virtual de especiales coronavirus también ¿no? entonces por eso yo me digo de no nada más o sea sí llevar la cosmovisión pero mezclarlo dentro del arte pues o sea en este mundo actual que estamos viviendo entonces por eso digo que tiene que ver como lo que está pasando también aterrizar todas esas ideas y ir plasmándolo ¿no? en este caso lo del especial coronavirus pues hace una crítica de sátiras de de la forma en que cómo van están viviendo cada uno en su casa de algunos vivirán en una casa otro en un techo otros en en la calle ¿no? es la casa de la calle ¿no? entonces esas cuestiones como humano también ¿no? de cómo te cuestionas a ti mismo y cómo cuestionas al ser humano como como es realmente pues pero muchas veces en ese sentido la sociedad no no admite su realidad pues no admite en dónde están sentados todos ¿no? dónde estamos parados cada quien ¿no? en qué techo sí que ahí es donde precisamente es lo que estaba diciendo hace un rato que notabas de la carnicería te adaptabas puntos que estaban a tu alrededor y creabas y ahorita estás haciendo lo mismo hay algo que está pasando y que es esta contingencia que a todos de alguna forma nos está afectando y creas algo estos cuadros que hiciste del coronavirus y llegamos a ver dentro de lo que nos enviaste y buscando ahí material tuyo cómo es esta parte ¿no? finalmente lo que hace un artista completo de su realidad adaptarla a todo este contexto que está viviendo a su pintura y debes sentirte súper orgulloso aparte filogonio crear un estilo no es nada fácil bueno encontrar un estilo no es nada fácil tú ya lo tienes y hoy la gente identifica un filogonio un así ¿no? eso debe ser motivo de gran orgullo además de que eres una persona muy comprometida también con la cultura también por lo que hemos visto te importa mucho la parte que la cultura pueda llegar bibliotecas centros culturales puedan llegar a comunidades a las que quizá el acceso no ha sido fácil y este programa precisamente es hecho por bibliotecas es hecho a partir de nuestra biblioteca de la Universidad de Anáhuac y nos gustaría preguntarte si la biblioteca jugó en tu vida y en tu trayectoria como artista algún papel importante ya sea algún libro que encontraste en la biblioteca que de alguna forma pues llegó a inspirarte a lo mejor para alguna de tus pinturas bueno hablar de ese sentido bueno yo crecí una comunidad este bueno siendo la bueno uno de los municipios más marginados de la república mexicana entonces en ese sentido pues si me hubiera gustado tener un libro en la mano pero afortunadamente pues no lo tuve porque justo eso no hay biblioteca no hay casa y cultura no hay o sea literal no hay nada no ni hasta bueno la educación la salud pues es un es un es un sentido que se sigue marginado pues entonces por eso es cuestión de que en un sentido cuando fui como entendiendo o este un poco de la humanidad y decir pues yo creo que eso también este es es pelear o este regresar hasta poner una biblioteca dar los talleres o sea en mucho tiempo regresé a mi comunidad dando talleres ¿por qué? porque no había este talleres ni casa de cultura entonces yo una vez ya estando en la universidad pues ya empecé a dar estos talleres este a mi comunidad como pues como mostrarle a los niños que si hay otro camino que que podemos ir este sembrando ahí semillas ¿no? donde también este ver los colores porque porque imaginación y creatividad pues todo lo tenemos ¿no? el es que más que eso es es el que no nos dice no nos muestran el camino ¿no? entonces por eso regresé a dar estos talleres en mi comunidad talleres de pintura pues todo era gratis ¿no? no era este yo compro los materiales los papeles llevaba entonces ese fue como la iniciativa principal y después de eso pues bueno hasta mente pues sigo teniendo de poder armar una biblioteca una casa de cultura y este seguir con los talleres pues porque básicamente en la comunidad pues está no hay esas cuestiones y por eso muchas veces los niños los jóvenes emigran a la ciudad van a otro lado o o todo eso ¿no? o se pierde ese sueño ¿no? muchas veces le decía este en otro sentido cuando yo estaba trabajando y estudiando ¿no? bueno yo trabajé en varios este de taquero de mesquero de este de seguridad privada y entre otras cosas ¿no? de hasta de barrendero ¿no? pero pero en un cierto sentido cuando cuando una vez me tocó este bueno una experiencia que me decían ¿no? este Poli ¿a poco usted este dibuja ¿no? no pues estoy haciendo el intento ¿no? entonces y luego después me vieron leyendo un libro y luego me dijeron Poli también usted lee ¿no? oh pues estoy haciendo el intento ¿no? pero pues es básicamente esas cuestiones que que a veces pues muchos muchos estudiantes muchos jóvenes que tienen un sueño por por terminar ¿no? pero pero ese sueño a veces se desvanece ¿por qué? porque en el en el sentido en el trabajo donde estén si si empieza la discriminación si empieza como a verlo mal la gente o este ¿por qué está haciendo así? ¿no? entonces unos este todos tenemos un cierto sentido de diferente forma ¿no? de expresión en nuestro sentido de hablo del sentimiento ¿no? y hay otros que no pues lo ven así como está igual que me diga algo ¿no? que que me esté diciendo algo que a mí en particular era lo que siempre he dicho ¿no? pues a mí que me digan lo que digan y yo ni les hago caso por por mí es como si no existiera en el mundo ¿no? entonces solo existe mi cabeza entonces a raíz de eso ¿cómo esos sueños ¿no? esos sueños que que no terminan este si se puede ir este cimentando haciendo más fuerte y otros sueños que desvanecen ¿no? que es en lo que existen muchos de los jóvenes ¿no? lamentablemente unos terminan pues algunos trabajando otros ya terminan de decir pues ya no quiero estudiar porque pues no me alcanza o o o un cierto este pues esos sueños que están ahí pero básicamente se desvanece porque no hay este gente quien quien los vea o que diga ¿no? pues ese tiene este la actitud de seguir estudiando la forma entonces a raíz de eso también ¿cómo cómo tú vas este impulsando a los niños al ahora sí cimentando estos pequeños este talleres formas de comunicar con ellos de decirle no pues aquí están ustedes bueno he regresado a mi comunicar a mi comunidad de decirle este pues este la lengua es importante pues ustedes pueden hablarlo en diferente ámbito que están ustedes estudiarlos este cantarlos este incluso como yo ¿no? que lo pinto y lo trazo ahí ¿no? entonces como esa motivación del concepto de tu identidad como en cierta forma le puedes dar un valor ¿no? pero muchas veces pues la mayoría de la gente pues no le dice el valor de su de su cultura de la cultura ¿no? sino simplemente lo dejan pasar y esos sueños se pierden pues se van se desvanecen y cuántos este jóvenes y niños no se pierden esos sueños ¿no? y hay otros sueños que se siguen pues y eso es lo que uno va uno aprendiendo de seguir fortaleciendo seguir bueno regresar a la comunidad y seguir cimbrando seguir este dando estos materiales pues por eso sigue sigue la mente ¿no? de de seguir haciendo estos tipos de actividades en las comunidades así es Filogonio eres un agente de cambio un agente y un promotor cultural de de tu comunidad y obviamente que la formación alguien a ti te mostró algo diferente que quisiste hacer y esta gran formación para niños y jóvenes de tu propia comunidad es muy importante los talleres que brindas los talleres que das seguramente inspiran y motivan a más niños a querer hacer algo y seguir sus sueños como tú lo has hecho y conseguirlos y ahorita nos tienes una invitación ¿sí? sí, sí vamos ya nos quedan tres minutitos pero platícanos ¿dónde vas a estar? ¿qué es lo que estás haciendo? ¿y dónde te encontramos en redes sociales? bueno en redes sociales pues me pueden encontrar como Filogonio Nashin bueno Filogonio Nashin Nashin es N-A-X-I-N y bueno las pueden encontrar en Twitter en Instagram en Facebook y en pues en la página también ¿no? como Filogonio Nashin y bueno pues ahora en esta situación que nos hemos adaptado en estar encerrado en casa pues este prácticamente yo creo que pues adaptarnos y seguir trabajando yo creo que entre todos vamos a salir este juntos ¿no? pero lo más importante es no dejar de trabajar y mi situación pues de es como la segunda parte que que voy a presentar otra vez otra muestra de mi trabajo en el taller porque hice la de especiales coronavirus fue la primera parte y ahora viene este lo que es este está cambiando está cambiando el corazón de la tierra se llama que que tiene que ver como justo este la naturaleza la tierra el mundo pues como también este ha habido cambio a través de de esta pandemia o como como pensamos que que la tierra sigue este viviendo pues este o o se ha dado un suspiro ¿no? o realmente este o sigue normal entonces a raíz surge toda esta serie que básicamente habla sobre sobre la naturaleza la tierra entonces voy a presentar unas piezas de bueno son 14 piezas que voy a presentar aquí en el taller entonces va a haber este acuarelas va a haber acrílico y en papel a mate entonces este básicamente son serie que que he estado he estado haciendo en el transcurso de la cuarentena pues que ya pasó de cuarentena ¿no? entonces este misión va a ser el el 9 de agosto que es el domingo a las 6 de la tarde por Facebook Live entonces ahí este los que quieren este los que quieran y gustan acompañarnos para que conozcan esta nueva serie sobre la naturaleza y además hacer el énfasis que también es este en el marco de día internacional de los pueblos indígenas entonces este también este hablar un poco en ese sentido y mostrarle en esta cuestión como como los pueblos originarios y los pueblos indígenas y en diferentes actividades en la música en las artes en la literatura lo hemos llevado en esta situación esta cosmovisión esta forma de ver el mundo en este mundo contemporáneo ¿no? Sí muchas gracias Filogonio sin duda lo vamos a estar igual reposteando en nuestras redes esperamos compartirlo y yo creo que qué maravilloso que esta inauguración tuya de pintura cayó en el mero 9 que es la celebración del día internacional de los pueblos indígenas así que estamos muy contentas porque nos pudiste compartir tu trabajo todos tus sueños realizados cómo buscas volver a apoyar a la gente a los niños que tengan estos sueños a llevarles como bien lo dijiste el conocimiento el arte una biblioteca esto es magnífico y sin duda esperamos ver qué más tenemos de ti qué más podemos encontrar que hayas avanzado y esperemos sin duda yo creo que Sabi y Gaby ahí darnos una vueltecita a estar ahí contigo en el Facebook Live gracias por todo sus redes sociales gracias chicas Gaby Sabi muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes pues ahí este estamos en contacto igual este ahí este compartan este la información para que conozcan más el trabajo también y también pues compartirle el arte desde casa que mejor es no para para no salir en casa muchas gracias saludos a todos los que nos escucharon gracias muchas gracias y que nos vemos el próximo martes que tengan muchas gracias nos vemos gracias por acompañarnos esto fue Bibliohertz te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio y y Gracias por ver el video.